Les dije que este iba a ser un gobierno diferente, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que iba a escuchar sus necesidades, sus inquietudes y sus peticiones. Es por eso que agradezco infinitamente, muy especialmente al área más noble que tiene mi gobierno, que es precisamente aquellos que apoyan a las personas más necesitadas. Y me refiero al DIF estatal que encabeza mi esposa Mariana. Gracias Mariana, a ti y a todo tu equipo de colaboradores que inician estas jornadas precisamente aquí en Nuevo Laredo. Déjenme decirles que van a recorrer toda la frontera de Tamaulipas. Van a estar visitando la ciudad de Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Tamargo, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso, Matamoros. Pues era muy importante para mí iniciar en el norte del estado, aquí en Nuevo Laredo, con la gente que tanto quiero y que tanto me ha apoyado. Por eso estamos aquí. Vemos en esa estrategia de asistencia social un gobierno cerca de ti, que coordina el sistema DIF Tamaulipas. Un gran esfuerzo que alienta la participación de los gobiernos municipales, generando sinergias e impulsando el bienestar social, que orienta hacia un solo objetivo, todos los servicios y acciones del gobierno estatal, mediante una política social efectiva que genera bienestar a nuestras familias. Un gobierno 100% humanista. Un gobierno cerca de ti refleja con claridad el rostro humano del gobierno de Tamaulipas y del sistema DIF. Promueve la construcción y el fortalecimiento del tejido social, de modo que todos y cada uno de nosotros tengamos la certeza de que formamos parte de una comunidad.